Hay como cambian los tiempos y solamente en el recuerdo como pasan los años y ni siquiera nos damos cuenta cuando el hombre vegeta no es el mismo panadero y aunque tenga dinero nunca pierde la pobreza y aunque tenga dinero nunca pierde la pobreza cuando estaba en vacancia no presentía tantos pesares cuando fui adolescente vivía contento y despreocupado y hoy en el pueblo de Andrés nuestro primo inseparable a quien vengo a cantarle este paseo del mundial a quien vengo a cantarle este paseo del mundial ¡Vamos! ¡Aquí de aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!